Ayer había anochecido y el contador Enrique Zinglet, presidente de la escuela Roosevelt, tuiteaba, impotencia, bronca y dolor, está mal esta sociedad, hace rato nos intentaron, hace un rato nos intentaron robar una camioneta de la escuela Roosevelt, con niños dentro y tirando dos disparos, el chofer resultó herido en un brazo, la auxiliar en pánico y niños discapacitados aterrorizados. Un hecho deplorable, lamentable y los adjetivos podrían seguir hasta media mañana. Le hemos pedido a Enrique Zinglet que nos acompañe unos minutos para ver cómo se vive el día después de semejante situación. Enrique, buen día. Buen día, Miguel. Buen día para Hugo también. Y bueno, acá estamos tratando de recomponer la situación, que no es fácil, ¿no? Obviamente. Esto fue por los datos que nosotros tenemos en Veracierto y a París, Timoteo Aparicio, por ahí. Sí, Timoteo Aparicio, sí. Bueno, nuestras camionetas van a lugares sumamente carenciados y entramos en el periodo en el que andan mucho tiempo de noche, ¿no? O sea, tanto en la mañana como... Sí, el sol se pone a las cinco y media de la tarde, siempre llegan de noche. Claro. Esto fue sobre las siete menos renes. Bueno, intentaron robar la camioneta. El chofer, por suerte, atinó a continuar. Lo siguieron, se le colgaron de la puerta lateral y se empezaron a tirar sus paros. Bueno, una situación realmente penosa. Pero el chofer está fuera de riesgo, si bien recibió un balazo en uno de sus brazos, la bala entró y salió, le pegó también en el otro brazo. Y con los choferes van un auxiliar siempre para acompañarlos, para ayudarlos en el traslado de los chicos. En ese momento había cinco niños arriba de la camioneta. El chofer está internado y el auxiliar, obviamente, en estado de shock, ¿no? Obviamente. Te quería preguntar, estas son camionetas, el típico camioneta de transporte escolar. Es decir, está identificada, dice que... Describíme un poco la camioneta porque no es que, digo, no la iban a usar, supongo que... Viste que roban autos para hacer asaltos después. Sí, sí. Pero qué... Digo, están totalmente pintadas, pero además, si visualizas un poco, te das cuenta que son niños especiales, los que van dentro de ellas, ¿no? O sea, un barrio donde ustedes van y vienen todos los días, que deberían conocer la rutina de ustedes, porque llevan y traen a los niños siempre en los mismos lugares. Sí, cada camioneta hace dos viajes, ¿no? Aproximadamente llevan diez niños por viaje. Y bueno, hoy de los 102 niños que tenemos, estamos trasladando a 82 porque no tienen los medios para llegar a la escuela. Y además las consecuencias que tiene, no solo desde el punto de vista psicológico para nuestros funcionarios, sino también para los niños, ¿no? La primera consecuencia es que hoy hay 20 niños que no van a ir a la escuela, que no van a recibir el desayuno, que no van a recibir el almuerzo, que no van a recibir la merienda, que se van a quedar sin su actividad diaria, ¿no? ¿Eso es hoy 20? Sí. Porque esa camioneta quedó fuera de servicio por unas horas. No solo porque quedó fuera de servicio, sino porque obviamente al personal afectado, obviamente lo estamos tratando de contener y lo primero que hicimos fue darle libre el día de hoy, más allá de que Luis, el chofer, está internado, ¿no? Sí, sí, por su avalazo. Claro, pero al auxiliar también le dimos, la situación que vivió ella es horrible y obviamente está en estado de shock. Viste que a nosotros a veces nos cuentan repartidores, por ejemplo, que te dicen, sí, yo hace años que estoy en el mismo barrio repartiendo desde Alfajor, cada vez noto que me miran con más cara de querer robarme, cada vez está peor, o he tenido ya algún episodio. Los choferes de ustedes habían notado, porque es otro rubro, ustedes no llevan plata, ustedes en definitiva no entregan mercadería, es decir... Pero además, como decías tú, la gente del barrio nos conoce, ¿no? No tendría sentido que a ustedes los atacaran, pero bueno, ¿los choferes habían notado alguna, algo como que venía empeorando la situación en donde entran? Porque viste que están robados. Bueno, a ver, la situación en general está complicada, ¿no? Pero estaba todo dentro de los carriles normales. El tema es que ahora nos preocupa mucho la situación, primero que nada por los niños, segundo por nuestros empleados, digo, ayer, en una muestra de solidaridad tremenda, no solo de toda la sociedad, sino también de los propios funcionarios de la escuela, muchos de ellos que ya habían terminado su jornada laboral, date cuenta que hubo que ir con otra camioneta... A atravesar la ciudad, además, a atravesar la ciudad entera. Claro, otro chofer y otra sociedad que ya habían terminado su turno a repartir a esos niños que habían quedado en la camioneta ahí, porque aparte el vehículo no se podía mover, porque era necesario que operara la policía técnica, o sea, toda una situación muy desagradable, ¿no? Pero realmente nos tiene preocupados, porque está empezando la época en que estas camionetas andan mucho de noche, y bueno, no sé, vamos a tener que pedir una reunión con la autoridad que corresponda, con el Ministerio del Interior, con la Policía de Montevideo, para que nos asesoren cómo podemos lidiar con este problema, ¿no? Lo que está claro es que estos niños los vamos a seguir yendo a buscar y los vamos a seguir llevando a la escuela, pero también tenemos que proteger a los chicos y a nuestros funcionarios, ¿no? Sí, sí, está claro. ¿Qué saben de este hombre que les disparó, que intentó hacer este robo, sería robar la camioneta? Yo no sé cómo... Eran más de uno, ¿no? Eran dos, eran dos, y dispararon después con el correr de las horas, te vas enterando de más cosas, aparte porque tomamos contacto con el chofer, y bueno, y en realidad dispararon cinco tiros, ¿no? Una locura, ¿no? El chofer ayer estaba fuera de peligro, estaba internado en el hospital del Banco del Seguro, shockeado, obviamente, también por la situación, y bueno... ¿Y estos delincuentes qué era lo que querían? ¿Robar la camioneta, en teoría? Sí, presumimos que lo que querían era robar la camioneta, sí. Iban a robar una camioneta cargada con niños. Aparte la camioneta no lleva ningún valor de nada. Por eso. Más allá del enorme valor que tienen los niños, ¿no? Pero el valor monetario no lleva nada. En este caso los niños eran una complicación para el que quisiera robar la camioneta. Exacto. Porque aparte son niños que... No hay que decir que bajen de la camioneta y se pueden bajar. No, claro. No se puede bajar ninguno. Exactamente. Entonces también, este... Bueno, hoy vamos a ver cómo... Yo en este momento estoy yendo para la escuela, cómo contenemos a los funcionarios, cómo le damos ayuda a las familias y a los niños también, ¿no? Porque hay que pensar que estos niños vivieron toda esa situación. Y en la mayoría de los casos ellos no pueden hacer nada porque no pueden levantarse, ni correr, ni reaccionar, ¿no? Es una situación realmente traumática, ¿no? Te queríamos mandar un abrazo, Enrique, públicamente y en tu nombre a toda la gente de la Escuela Roosevelt, a los niños, a los adolescentes, a los padres, a esas familias y a todos los funcionarios, porque la verdad que te quiebran. Entonces el tema no es bajar los brazos y sé que vos no lo haces y que toda la gente que te rodea tampoco. Pero, en fin, queríamos hablar públicamente contigo porque esto es la verdad. Ayer cuando fui a escribir algo en Twitter, por suerte no escribí lo que pensé, aunque era claro lo que pensaba, era cualquier cosa. Simplemente eso, Enrique. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Como remate de la nota, para terminar con algo que también habíamos hablado, ¿cómo estuvo el Festival Musical? ¿Cómo anduvo toda esa jornada que teníamos? Estuvo muy bien, tuvimos una gran respuesta, el show estuvo muy lindo y se cumplió con las dos metas, que era promocionar la obra y recaudar fondos también. Y no tenga ninguna duda, Miguel, que esto no nos va a derrotar, vamos a redoblarlo a su esfuerzo. Y sí tomando las precauciones que tenemos que tomar, previendo cómo está la situación en general. No queremos que este tema tampoco se politice en este momento. O sea, es un tema de toda la sociedad uruguaya esta, ¿no? Y bueno, queremos que haya la madurez para recibir la respuesta que creemos que tenemos que recibir y de quien corresponda. Muy buen mensaje. Gracias, Enrique Zinglet. Muchas gracias, Miguel. El contador Enrique Zinglet es el presidente de la Escuela Roosevelt, sin palabras, realmente. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable. Y riguroso.